La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nos encontramos una vez a la semana para hablar de lo más importante en nuestras vidas, que son nuestros hijos. Y bueno, tratar de aprender un poquito y de hablar de lo que realmente importa. Uno trata de ser el mejor padre, la mejor madre posible. Muchas veces no lo logramos como quisiéramos, pero estamos en eso. El amor todo lo puede. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema realmente muy importante. Vamos a hablar de niños víctimas de agresión. Muchas veces son sus propios padres quienes agreden a estos niños o el entorno familiar. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causas que pueden llegar a una persona, llevar a una persona a ser agresiva con un niño? ¿Y cuál es la consecuencia que tiene esta agresión recibida en la niñez en ese niño ya cuando sea adulto y mismo en la niñez? De eso vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Yolanda Alderete. Ella es psicóloga. Y atención con estos datos. Los niños padecen violencia en el seno de sus familias o por parte de otros niños, en colegios, instituciones o también en las calles. Constituye uno de los problemas más graves que actualmente afectan a la infancia. La Organización Mundial de la Salud estima que 40 millones de niños menores de 15 años, 40 millones, son víctimas de malos tratos, abandono y requieren atención sanitaria y social. Por ese motivo nos pareció un tema de actualidad absoluta de poder hablar de este tema con nuestros invitados, con nuestra invitada que es una eminencia en este tema y vamos a hablar y vamos a compartir con todos ustedes. Pero nosotros como siempre comenzamos el programa con ganas de ponernos en el lado bueno y positivo de la vida. Por eso hacemos el ejercicio de la gratitud y le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, a las marcas y a las empresas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias. Y comenzamos ya. Padres al día. Hacemos un pequeño corte y ya estamos charlando con nuestra invitada, la doctora Yolanda Alderete, psicóloga. Muy bien, nosotros ya hablando, por supuesto, ustedes me conocen hablando en el corte ya con nuestra invitada, pero ahora las voy a presentar, la doctora Yolanda Alderete, psicóloga. Yolanda, bienvenida al programa. Muchas gracias, Vivi. Un gusto estar de nuevo contigo. Bueno, un placer tenerte aquí y el tema que vamos a tratar hoy es un tema duro, es un tema real, es un tema lastimosamente muy habitual, muy corriente. Niños víctimas de agresión, de todo tipo de agresión. Y hablábamos en el corte, antes de comenzar el programa, porque hay mucha gente que dice, doctora, que ahora hay más agresión. Creo que coincidimos en que ahora hay más denuncias de agresión. La gente se anima un poquito más a denunciar, ¿verdad? Es así. Probablemente haya un poquito más. Me corrijo, estuvimos hablando de eso porque de hecho siempre estuvo, estuvo oculto, estaba en el silencio. Y bueno, estos programas son los que ayudan también a que se denuncie. Pero hay también una realidad y es que en ciertos departamentos del interior se acrecentó un poquito más incluso. ¿Y por qué se cree, se sabe o se sospecha? ¿Por qué se incrementó? Se sospecha. Uno de los temas sería la migración de los padres, sobre todo de las madres. Son niños que están sin mamás, obviamente ya no tenían papá y entonces probablemente toda la buena intención de aquella abuela, que casi siempre es ya una persona adulta, no va a estar tan cerca de este niño o niño que requiere toda la atención que normalmente le está dando la mamá. Y esta mamá no está. Entonces se cree que eso podría ser porque coincide con algunos departamentos cuyas madres han migrado en gran porcentaje. ¿Cuáles son los departamentos así que tienen mayor cantidad de madres que migraron? Bueno, hasta ahora apareció Cordillera. No tengo referencia a los otros, pero Cordillera es como que apareció de repente como una zona donde hay que ir a trabajar un poco más. Por el tema de niños con víctimas de violencia. Exactamente. ¿Cómo se sabe que un niño es víctima de violencia? Es que no se tiene una denuncia de los vecinos o de alguien, ¿verdad? Porque los niños no pueden denunciar. Exactamente. Bueno, algunos niños lo hacen, pero en su mayoría calla. Hay algunos indicadores. Los indicadores son, por ejemplo, este niñito que antes era muy natural, espontáneo, está más calladito, más apagadito. Eso puede ser un detalle. Otro puede ser que tiene temor de hablar con los adultos. Sobre todo el agresor, por supuesto. Entonces, antes era amoroso con el tío, ya no es con el papá, ya no es con el amado, ya no es con el abuelo. Hay como una cierta reticencia. O sea, pesadillas en la noche. Chicos que obviamente ya estaban, tenían bien desarrollado el tema de no hacer pipí en la cama y todo esto, vuelven a hacerlo. Tienen dificultad en la escuela, ¿sí? Son niños que o pueden dejar de comer o comer mucho. O sea, son muchos los indicadores. En realidad, que pueden darnos algún datito y aquellos mamás, papás o abuelas que están y que lo conocen al niño pueden captar. Porque, y ya extraño, te dice, ¿verdad? Y ya extraño la inconducta. ¿Verdad? Entonces, sí, ahí es donde tenemos que empezar a indagar. O sea, uno nunca piensa que eso le puede suceder en la familia. Para comenzar, nadie piensa, ay, sí, en mi familia, no sé, el tío, el vecino, mi papá, pueden ser agresores. Nadie piensa eso. Por eso suceden las cosas y muchas veces en las narices del resto de la familia sin darse cuenta. Así es. Otras veces dándose cuenta y callando. También. Pero me gustaría, después vamos a entrar bien en el tema así, pero me gustaría, por ejemplo, algunos tips. Si yo me doy cuenta que mi hijo o mi hija, llega el tío o llega el abuelo o llega el cuñado o llega, qué sé yo, quién, a la casa que habitualmente venía y este niño se va, se encierra, no quiere. Muchas veces nosotras, las mamás, decimos, no, pero vení, saludale al tío fulano, vení, andá, no sé, y le obligamos. O sea, hay que respetar eso de que el niño, cuando nos damos cuenta que no quiere estar con alguien. Hay que respetar. Sobre todo, no solamente en este caso de este niño que ya está teniendo un síntoma. En cualquier situación normal, o sea, el niño tiene sus derechos, le vamos a enseñar las reglas, ¿verdad? Que está bien que salude, que hay que hacerlo a la abuela, que hay que hacerlo, eso está correcto. Pero si el niño está teniendo una cierta resistencia, respetar, ¿verdad? Entonces, después uno habla, mirá, el abuelo, la abuela tendría que saludarle, ¿por qué no le saluda al abuelo? Y ahí a lo mejor sacamos información. Y también está la parte de la educación que tenemos que dar a nuestros hijos desde chiquititos, que evidentemente eso ya en cada familia es diferente, pero yo recuerdo que desde que yo era chica, a mí, mi mamá y mi papá me decían, nadie te puede hacer nada, nadie te puede tocar si vos no querés, nadie puede, o sea, cuando era chica ya, yo no entendía, hoy entiendo que me querían decir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que hablar con nuestros hijos? ¿Cómo todos debemos prevenir esto que ojalá nunca le suceda a ninguno de nuestros hijos, a ningún niño? Pero está sucediendo, entonces, ¿cómo podemos ya que el niño se dé cuenta de que eso no está bien? Sí, y a eso le llamaríamos educación sexual, ¿verdad? Y está correcto lo que hacían tus padres contigo, ¿verdad? Y hay que seguir haciéndolo, o sea, seguir diciéndole que tiene derecho a su privacidad, que su cuerpo es de él, que no lo tiene que exponer, que esas son zonas íntimas, que no tiene que estar expuesto, que nadie le tiene que tocar, que nadie le tiene que besar, que no se tiene que sacar la ropita delante de nadie. Para eso ya dentro de la casa nosotros tenemos que estar cuidando el pudor. No sacarle también nosotros delante de la tía, del abuelo, de desvestirle, ¡ah, caramba, te voy a desvestir rapidísimo, ¿verdad? Entonces, no le estoy cuidando el pudor. No, mi amor, vamos al cuarto, cerra la puerta, cielito, nos vamos a sacar la ropa. O cerra la puerta del baño, no dejes la puerta. O sea, yo le estoy enseñando esa regla del respeto de su intimidad. Y hacerle respetar también, que salga tu hermano ahora afuera, o salgan tu hermanita, se va a cambiar, o no te vayas al baño porque ella ahora se está cambiando. Generar ese espacio de... De intimidad. Sí, y de respeto a la intimidad. Y hablarlo con mucha naturalidad. ¿Y qué hacer con los niñitos? Por ejemplo, a los dos años, los varones les encanta andar desnudo y correr por todos lados y mostrar el pilín. Eso es normal. Eso es natural. ¿Verdad? Pero, ¿cómo hacer para no coartarle esa inocencia en ese momento? Son chiquitos. ¿Verdad? Esa parte es... Y ahí es donde viene toda esta psicología que tienen las mamás, de buscar estrategias. ¿Verdad? Sobre todo no asustarlo. Es famoso, hay que incluso le dicen cosas más negativas con respecto a eso. ¿Verdad? Pero no, o sea, hacerle entender o que hace calor o que hay un bichito que le puede picar. Claro. Mostrarle, mira que hay hormiga, te puede venir, te puede picar, se te va a ensuciar. En fin, buscar estrategias que el niño entienda. ¿Verdad? Y no hacerle un comentario negativo como, por ejemplo, estás mostrando tus zonas íntimas o los otros te van a ver o qué van a decir si te ven. Porque entonces ya le estoy creando como una curiosidad que él no tenía antes. Porque a él le encantaba estar desnudo a ella. Claro. Y bueno, porque es la inocencia. A ver, es justamente los agresores, no solamente sexuales, sino los agresores en general, se aprovechan de esa inocencia de los niños y de la inexperiencia, obviamente, ¿verdad? Porque como un niño va a pensar, o sea, cualquier ser humano no puede estar pensando que otro va a venir a hacerle daño. No está en nuestra esencia eso. O sea, nos toma siempre de sorpresa el daño que nos puede hacer otra persona. Importante lo que estás diciendo, Vivi, porque eso es el detalle que usa el abusador. El abusador va a ir a seducir, digamos, una palabra un poco, no sé si pega, pero creo que queda bien, encantar, ¿verdad? Al niño o la niña con regalitos, con palabras amorosas, ¿verdad? Y este niño que cree y confía va a entrar, porque no le va a ir a abusar con violencia, como estamos viendo. ¿Te diste cuenta que estos hechos que ocurrieron fueron violentos? Entonces, rápido nos enteramos. Sin embargo, el caso anterior, ya hubo un abuso durante mucho tiempo, donde la niña ocultó. Y la niña ocultó porque el agresor le estaba diciendo que eso era un secreto, que ese era un jueguito entre ellos. Sí, y después cuando quería contar, le amenazaba. Totalmente. Que le iba a matar, que le iba a matar a la mamá y que todo eso. Así mismo es. O sea, es gente muy enferma y nosotros nos ocupamos del tema, hoy es justamente esto, niños víctimas de agresión. Porque cualquier persona víctima de agresión sufre y tiene consecuencias, pero se imaginan los niños. O sea, cuando están comenzando a formarse, a vivir, a formar su ser interior, su ego, tener este tipo de experiencias es terrible. Y hay varias formas de agresión y de eso queremos ver y compartir en este material. Por favor, señor director. Formas de agresión. No solo el daño físico a través de golpes implica agresión hacia un niño. También puede ocultarse en una frase áspera. Una mirada fría, un pellizco, un empujón, un apretón de mano o brazo. Con intimidación es hablada cerca del oído para que nadie pueda oír, a través de la falta de atención o del maltrato psicológico. ¿Es así, doctora? Totalmente es así, sí. Y uno quizás de los más altos podría ser ahí mismo la negligencia. Esto de esta falta de atención por parte de los padres respecto a las necesidades básicas del niño. Entonces descuidamos a veces la alimentación sana, sus horas de juego, sus horas de sueño, el tipo de, quizás, de películas que estamos viendo en la casa, que no es correcta para él. En fin, una serie de cosas que van a hacer que este niño entre a explorar algo que todavía no tendría que estar explorando. Probablemente muchas veces las madres sin querer, ¿verdad? Porque están viendo su novela y hay uno solo y está en el cuarto. Entonces ahí, por ejemplo, ya está el niño asistiendo a escenas que no debería asistir, ¿verdad? Y bueno, está todo el tema de las vacunas, está todo el tema de la educación. En fin, hay una serie de cosas donde las madres y los padres están incurriendo, que sería una de las causales de la negligencia. O sea, la agresión no es solamente física, es psicológica y es esto que está diciendo, doctora, que es la negligencia. O sea, no ocuparse, que los padres no se ocupen de los niños, que no le pongan la vacuna, no le lleven al médico. Eso ya es una agresión. Que estén con piojitos, que estén con muchos granitos y eso va a pasar así nomás. Y no le estoy haciendo caso a este niño que a lo mejor viene y me está diciendo que le está molestando algo y no tomarle un té o ya se te va a pasar, ¿verdad? Entonces, no ocuparse sería. Claro. Esa es una manera de agresión, de agredir a nuestros hijos o a los más chiquitos. Y también está eso que decía el material de no necesariamente pegarle, pero de repente un pinchazo, estirarle el brazo. Eso vemos muy a menudo en cualquier lugar donde vas de repente, el papá o la mamá le estira así el brazo como para disimular que está delante de las personas. Le dice algo al oído y no sé qué le dirá, ¿verdad? O sea, obviamente portate bien, pero algo más. Y entonces pues el nene se queda o la nena se queda así, pero eso ya es agresión. Totalmente, es agresión y está le estimando la autoestima del niño justamente o de la niña. No solamente en el niño, lo vemos en adolescentes, en púbres, mamás o papás que se salen de sí, que pierden el control, ¿verdad? Entonces sí, les pellizca, les tira el cabello, les derrama cosas, les tira cosas, zapatillas, lo que encuentra en su camino la mamá porque está nerviosa, el papá también. O sea, y de hecho creo que en el programa anterior habíamos hablado, me parece que habíamos dicho que 6 de cada 10 niños en el Paraguay es víctima de agresión en las casas. Es que todavía se tiene esa, es culturalmente, como que está bien, hay que pegarle porque así únicamente va a aprender. Claro. ¿Eso no es cierto? No es cierto. O sea, si yo le estoy pegando al niño, lo que le estoy diciendo es que cuando se le castiga hay que pegar. Perdón, cuando se porta mal hay que pegar, cuando está haciendo algo está malo tengo que pegar. Entonces en la escuela, si el compañerito hace algo malo, él va a pegar. En la adolescencia exactamente lo mismo en un partido de fútbol o lo que sea. Y luego cuando él sea un adulto y se case o tenga una novia va a hacer exactamente lo mismo. Porque él no aprendió que hay que hablar, no aprendió que hay que sentarse a conversar, no aprendió el autocontrol. Él va a hacer lo que aprendió y ella va a hacer lo que aprendió. Además, yo como mamá quiero decir algo, cuando uno lastima a los hijos, cuando uno usa ese tipo de agresión, cualquiera de los tipos de agresión, no estás educando a tu hijo, le estás amaestrando como si fuera un animalito. Entonces eso es en el momento, pero no le sirve para la vida. Porque eso es el nene o la nena se está tragando algo y al final la mamá, el papá, que son los seres que más te quieren en el mundo, te hacen eso. Entonces la autoestima del niño también se va para el piso. Exacto. Y no es que terminan respetando a los papás, sino que terminan teniendo miedo de los papás. Entonces cosas muy sencillas como esto, por ejemplo, no lo contarían. Porque hay muchos casos en donde los niños fueron a contar y la mamá o el papá le terminaron castigando arriba porque vos buscaste. Dios mío. Vos seguramente te fuiste o vos porque te pusiste y te das cuenta y vos lo usas short cortito y vos lo te pones remerita. Entonces al final los niños terminan solos en el silencio. A veces cuentan en algún lugar en la escuela y es por eso que nos llegan a consulta. Porque esta mamá o este papá en vez de acudir rápido a hacer una intervención, terminan agrediéndoles ellos también. Bueno, vamos a seguir charlando de este tema que nos parece sumamente importante porque uno no sabe. A lo mejor está pasando en tu familia, a lo mejor está pasando en la mía. Y no nos damos cuenta, vamos a abrir los ojos en el programa de hoy. Hacemos un corte, volvemos a seguir. Continuamos charlando con la doctora Yolanda Alderete, psicóloga, sobre este tema, niños víctimas de agresión. Y tenemos un material que habla justamente de por qué en ocasiones la violencia permanece oculta. Vamos a ver. ¿Por qué en ocasiones la violencia permanece oculta? En ocasiones los niños se sienten incapaces de denunciar los actos de violencia por miedo a las represalias de su agresor. Puede ocurrir también que ni los niños ni el agresor vean nada malo o inusual en estas prácticas o que ni siquiera piensen que estos actos violentos constituyen violencia y los consideren más bien como castigos justificados y necesarios. Puede que el niño maltratado se sienta avergonzado o culpable, pensando que se trata de un castigo merecido. Esto es a menudo la causa de que el niño se muestre reticente a hablar de ello. Está correcto, doctora. Sí. Bueno, en realidad, quiero comentar algo respecto de eso, porque no en todos los casos es que no saben los agresores que están. O haya sido como un comentario respecto de que eso es como natural. Nosotros tenemos que hablar un poco del perfil del agresor. Y este agresor lo hace a escondidas. Entonces, quiere decir que él sabe que no está bien. Lo hace presionando a su víctima. O sea, que sabe que si cuenta, le va a pasar algo. Entonces, por ahí es donde nosotros decimos que es un delito y él es un delincuente y no un enfermo. Porque él va a tener, él va a buscar la ocasión, va a conquistar a esa niña o a ese niño para que precisamente no lo delate. Él logra esa alianza, hace como un pacto, este es nuestro secreto, vos sos mi tesorita, vos sos la más linda, vos sos la preferida. Entonces, es un jueguito, además que es un jueguito nomás. Estamos jugando, le pone nombre infantil al acto. Entonces, estamos hablando de una persona que sí sabe lo que está haciendo y lo hace premeditadamente. Espera, espera que la esposa esté durmiendo, espera que se vayan a trabajar. Viene de su trabajo. Muchos agresores vuelven porque saben que están solos. O sea, que hay mucha premeditación. Puede ser alguno muy así metidos muy dentro en el campo que no han tenido como educación y cultura. Puede ser y por qué no quizás dentro de alguna parcialidad también que esté naturalizado. Yo creo que es más, el material se refería más a esta imagen que estamos viendo, que es el castigo, por ejemplo, con cinto, con qué sé yo. Pero entonces, que el agresor no sabe que está agredido, o sea, cree que es natural porque tiene que educar a sus hijos. Correctísimo. O la abuela, o el abuelo, o el tío, o quien sea. Y los niños viven ligando arriba, abajo. Correcto. Y es violencia. En ese caso sí, antes. Claro. En nuestra infancia. O sea, ¿quién no ligó? En nuestra época. Era lo común, era que tenías que... Y ya sabías lo que te iban a pegar. O sea, que te quedabas 15, 20 minutos más, ya sabías. Claro. Ya te estabas preparando. Pero hoy en día que sabemos que eso ya no, y que todos saben, entonces, es como que decir, bueno, no sabe que está haciendo un daño. No sabe. Pero si fue cultural, en muchas ocasiones, los papás utilizaron quizás incluso más que el cinto para... Y la palabra era corregir. Sí. La palabra era corregir. Le estoy corrigiendo, no era le estoy maltratando. Sí. No se veía como un maltrato, se vería como una corrección. No se veía, pero el resultado era el mismo. Era el mismo. O sea, lo mismo es agresión, le pongas el nombre que le pongas. Le pongas el nombre que le pongas. Y este niño o niña de nuestro pasado, hoy seguramente que es un agresor también. Claro. Porque fue lo que aprendió. Claro. Hay que romper justamente eso. Si a vos te educaron de esa manera, con palos y castigos físicos, entonces no repetir lo mismo con los hijos. Exactamente. Porque la gente dice, bueno, sí, pero qué tanto. Muchas veces me dijeron, pero... Y al final salimos bien, ¿no? No salimos bien. Por eso es que cada vez hay más problemas, ¿verdad? Así es. Por eso hay cada vez más violencia. Sí. Ahora, en el caso de ya la violencia, la violencia sexual, los abusos, las violaciones que ocurren, pueden ocurrir una vez que pasó un desconocido, un loco rayado, entró y que vemos mucho estas cosas, ¿verdad? Que entran, le vienen a la anita sola, la violan y todo eso. Y hay también aquellos que son, durante mucho tiempo, alguien del entorno familiar o de intimidad, ¿verdad? De confianza. Exactamente. Y son los que, en definitiva, van a dejar más secuelas también, ¿verdad? Porque fue muy largo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fueron algunos de los casos que estuvimos viendo, verdad? Por mucho tiempo se estuvo abusando de esa niña, ¿verdad? Sí. Entonces, de repente, ocurrió un acto que hizo que saltara la luz. Y cuando nos vamos a ver, entonces descubrimos que fue mucho tiempo. Eso también podemos ver muchas veces en mujeres adultas con depresiones crónicas. O sea, ¿qué va a ser ya el estrés postraumático que le va a generar? Entonces, hoy en la adultez, ella puede contar que fue abusada durante mucho tiempo. Pero está ya con las secuelas, ¿verdad? Con depresión y otras enfermedades somáticas también que hacen, que están muy cercanos a algo que tiene que ver como es un abuso, como haber sufrido. Y no solamente abuso sexual, maltrato físico, pero este maltrato que te dicen, ¿verdad? Me dejaba todas las marcas de la villa en las piernas. O me pegaba con la manguera, o con palo, o mi papá, si yo no volvía, cuando él me llamaba y silbaba y que terminara de silbar, yo tenía que estar ahí. O si bajaba el sol, son cosas que te cuento que me decían, ¿verdad? O sea, si caía el sol, él estaba jugando en la cancha y el sol se ocultaba y él no estaba en la casa, él ya sabía que le iban a pegar desde la cabeza a los pies. Entonces, me decía, a veces el sol entra tan rápido, estás jugando en la canchita, te das la vuelta y el sol entró. Ya sabían que venían a pasarla muy mal. Y esos chicos hoy tienen problemas con la autoridad, les cuesta mucho la relación interpersonal, son tímidos, son introvertidos. ¿Por qué? Porque obviamente su autoestima está totalmente lastimada. Fueron maltratados. Muy maltratados. Y también el tema de los abusos de 100 gentes. Siempre el abuso es de alguien que tiene autoridad, ¿verdad? Sea en edad, sea en, no sé, los padres, profesores, cuántos abusos sexuales de sacerdotes lastimosamente cometidos por sacerdotes, ¿verdad? Y por pastores y por, qué sé yo, por gente que está en, uno lo pone en un sitial superior por lo que representan, ¿verdad? Claro. Y también esos son algunos de los que dejan más herida porque precisamente eran personas en quienes vos depositabas confianza y esa persona te falló, te lastimó, ¿verdad? Puede ser el de, porque no, tu confesor, un pastor, o tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, personas en quienes vos depositabas todo tu cariño. Entonces, como que te duele denunciar, porque ¿cómo le voy a denunciar a alguien que yo quiero? Porque yo le quiero a esa persona. Pero el agresor en esos casos también le dice que le quiere, que lo que le hace es porque le quiere. Sí. O sea, le confunde tanto. Confunde muchísimo. Al niño, a la niña. Sí, 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 porque y es, las secuelas que va a tener después, va a tener que ver con eso, con el amor-odio, ¿verdad? Porque fíjate que interesante que muchas de nuestras mujeres del campo, yo creo que también varones, cuando vienen a la consulta te dicen, yo hasta que vine a la ciudad y vi en la tele no sabía que era violación. Yo hasta que vine a la ciudad y vi y me contaron, no sabía que mi hermano no tenía que hacer esto conmigo. Ahí se enteran, cinco, diez, quince años después. O sea, ella lo asumió, lo aceptó, se quedó. Viene, lo ve y dice, Dios mío, entonces yo fui súper víctima. ¿Y qué les ocasiona en ese momento? Aparte del dolor de darse cuenta, dice, ¿y cómo estarán pasando mis hermanitas? ¿Y eso pasa ahora, doctora? Pasa. O sea, hay gente que permite que suceda eso porque cree que es natural que el hermano tiene poder sobre ella, sobre su cuerpo. Sí, o sea, muchas, te digo, se ha oído mucho en consultorio este tipo de historias. O sea, vienen a la ciudad y se enteran porque no escucharon que estaba mal. O sea, ¿qué le decía entonces el agresor? Es un juego, esto es entre nosotros nomás, no pasa nada, es porque yo te quiero. Entonces, ella lo introdujo como algo que estaba bien. Es nuestro secreto, esto es nosotros nomás, nadie más se tiene que enterar. Entonces, lo guardó, lo guardó hasta que vino y se dio cuenta, Dios mío, fui víctima de abuso sexual por parte de mi hermano, mi tío, mi abuelo o el que fuera. Qué terrible, qué terrible. A mí me impresionó lo que me está diciendo y soy una persona medianamente informada, pero no pensé que esto pasaba de esta manera ahora. ¿Verdad? Es que todavía puede haber personas que no sepan que eso está mal. O sea, que no es lo natural. Sí, te estoy hablando de personas que viven muy al interior, donde no tienen mucho contacto, a lo mejor con los medios, que escuchan radio, en fin, o que son muy, obviamente son guaraní hablantes. Entonces, muchas veces no entienden la televisión. Ellos miran, pero no están entendiendo. Bueno, por suerte en Paraguay TV también está todo en guaraní, entonces también llega toda la información, gracias a Dios. Sería muy bueno. Gracias a Dios. Bueno, tenemos que hacer un corte. A la vuelta continuamos hablando de esto. Por eso estamos descubriendo muchas cosas. Ya sabemos que la violencia está instalada lastimosamente, pero hay solución. Y la solución es la información, el conocimiento, el saber de que si denuncias vas a encontrar del otro lado alguien que te apoye, mucha gente que está preparada para eso y para ayudarte a salir de ese problema que estás viviendo en este momento. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, continuamos charlando sobre este tema, niños víctimas de agresión, con la doctora Yolanda Alderete. En el corte, como siempre, ustedes ya saben, acá nosotros continuamos hablando. Y me decía la doctora que, yo le preguntaba también, cuando hablamos de violencia, violencia sexual, generalmente pensamos en una niña siendo agredida. Pero también un niño puede ser agredido sexualmente, puede ser violentado, violado por su padre, padrastro, tío, lo que sea, porque lastimosamente también dentro de esa cultura mal entendida nuestra, no solamente nuestra, en nuestro país, en muchos otros países, el hombre piensa que no es homosexual porque es el activo, porque entonces está bien. Coméntenos un poquito de eso, doctora. Bueno, en realidad, cuando hablamos del abuso a los niños, lo que vamos a tener después, y eso es importante saber, como consecuencia del abuso, niños agresores o probables abusadores también. Entonces, realmente es triste el desenlace que le va a dar a ese niño, y en cambio las niñas se van a volver víctimas. Pueden llegar a ser también abusadoras, pero en menor porcentaje. Los materiales dicen que los niños víctimas de abuso o de maltrato, cualquiera de su forma, se van a convertir en agresores, o sea, se identifican con el agresor. Y las niñas se identifican con la víctima, entonces ellas siguen siendo víctimas. Entonces, sí, y es como vos decís, está en la cultura, está en el no pasa nada, el estoy haciendo un juego con este niño también, y bueno, pero ocurre y deja secuelas. Y doctora, me decía que muchas veces a todos los hermanitos, sean nenas o nenes, a todos, todos son violentados, violados. Hay casos, hay casos, hemos atendido casos, por ejemplo, a mí me ha tocado casos de una pareja que sí abusaba, la mujer se iba a trabajar y él abusaba de varios de los hermanitos. ¿Sus hijos? Sus hijastros, en este caso era hijastro, y la que denunció fue la abuela, porque obviamente la madre no estaba, entonces él le convenció a la mujer de que él era víctima, él era una víctima de la abuela, la abuela le creyó al nietito, en este caso eran dos varones y una nena, en una familia. Con buen desenlace porque se logró la captura y se logró que vaya a preso. Con la abuela, la abuela que puso todo de su parte, ella trabajó intensamente, nunca faltó a ningún lugar y logró. ¿Qué tiene que hacer una persona que está viendo el programa en este momento y se identifica en cualquiera de los casos como víctima de abuso, como parte de una familia que aparentemente alguien está abusando de alguien? ¿Qué puede hacer? Porque preguntar, vos le estás abusando, vos le violas, no, va a decir, ¿verdad? Obviamente, a lo mejor los niños de alguna manera pudieron hablar y decir algo. ¿Dónde puede acudir? ¿Qué tiene que hacer esta persona? En primer lugar, yo les quisiera decir que ellas no se sientan culpables, ellos y ellas no se sientan culpables, son víctimas. ¿No tienen la culpa? No tienen la culpa, no tienen la culpa, aunque hayan dicho que sí. Claro. Entonces, no, ah, pero yo dije sí, pero yo no grité, pero yo no le pegué, no le arañé, no salté, no corrí. Las características del estrés postraumático dicen que la víctima se queda paralizada. Se queda dura, no sabe qué hacer. Y te dicen, no pude correr, me quedé. Entonces, ¿qué dice el agresor? Le gustó, ella lo dijo, no dijo nada, no se quejó. ¿Verdad? Ella no salió, ella se quedó, pero ella está totalmente en shock y no puede hablar. Entonces, decirle eso, que sí te pasó eso, eso es un indicador del estrés postraumático que se da a muchísimas mujeres víctimas de violencia, tanto sexual como física. Entonces, en primer lugar, eso, ¿verdad? Que es una víctima, ¿sí? Que la creemos, que los terapeutas y las personas a quienes ella va a acudir, vamos a creer en ella, que tiene derechos, existen los derechos, y que tenemos que hacer valer esos derechos. Ella tiene el apoyo de un sistema que si bien tenemos falencia en nuestro país, tenemos todavía mucho déficit, pero sin embargo hay un grupo muy bueno que estamos apostando a esto y que queremos dar nuestro apoyo y nuestro servicio. Entonces, que acudan, ¿verdad? Fiscalía, juzgado de paz, hospitales, la policía, esos son lugares donde puede recurrir a contar lo que le está pasando. Y hay todo un sistema, todo un protocolo, ¿verdad? Para seguir un flujo grama que se sigue, ¿qué se tiene que hacer? O sea, ya tenemos un flujo grama para la atención a las víctimas. El Ministerio de Salud cuenta con eso. O sea, no tienen que tener miedo a denunciar. Denuncian porque está todo el mundo muy receptivo a eso. Hay todo un esquema para ayudar a las personas que son, a los niños, que son víctimas de abuso y de violencia. Además, la denuncia sana. Claro. El hecho de que yo haya contado sana, el hecho de que yo le ponga nombre sana. Acuérdate que yo me callé eso. Cuando yo lo empiezo a verbalizar, empieza la sanación. Claro que tenemos que saber a quién decirle. O sea, hay personas en mi casa que a lo mejor no me van a poder entender o mis padres mismos. O ya le dije a mi mamá y no me creyó. Y no me creyó, correctísimo. ¿Qué hacer ahí? Bueno, entonces buscar. Siempre tenés una amiga, famoso, ¿verdad? Alguien en tu lugar de trabajo. Una vecina, una tía, una madrina, alguien. Entonces, recurrir a esa, ¿verdad? Y con esa persona, entonces, llegar. La profe. La profe. Excelente. Muchísimas profesoras llevan adelante estos casos. Y, bueno, es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, creerles, entonces. Sacarles esa connotación de víctima, ¿verdad? Y, sobre todo, darles a entender que tienen derecho. Y que no tienen la culpa de lo que les pasó. No es porque usaron el shortcito, no es porque se subió un upa del tío, y es porque se sentaron en las piernas, eso. No, 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 no. No tienen la culpa absolutamente. El culpable es siempre el agresor. Así mismo. Y denunciar. 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 O sea, lo primero que tenemos que hacer es denunciar. Para poder cortar ese círculo de violencia que, evidentemente, atrapa a todos. Porque yo me imagino, un padrastro abusador, también debe ser violento con su pareja, con la mamá de esos niños. Claro. A lo mejor no de esa manera. Pero, otro tipo de violencia. Claro, puede ser. Y puede ser que estén cubriendo también. Acuérdate que va a ser la doble flachada, entonces va a ser un perfil de buenito para poder estar cometiendo el ilícito. Así mismo. Bueno, tenemos otro material que habla de las raíces de la violencia. Vamos a ver, por favor. Raíces de la violencia es omnipresente en la sociedad en la que los niños crecen. La ven en los medios de comunicación y forma parte de las normas culturales y sociales que configuran el entorno del niño. La violencia tiene sus raíces en cuestiones como las relaciones de poder asociadas al género, la exclusión y la ausencia de protección por parte de un tutor adulto y de reglas sociales que protejan o respeten a la infancia. Otros factores pueden ser el consumo de drogas, el fácil acceso a armas de fuego, el consumo de alcohol, el desempleo, la delincuencia, la impunidad y el encubrimiento. Está correcto eso. El desempleo. ¿Por qué el desempleo va a ser...? El desempleo... Yo quiero pensar que el desempleo le generaría depresión, estrés. Tres, le podría llevar a maltrato, le podría... O sea, el varón normalmente, la característica de la depresión en el varón es con... Se vuelven irritables. Ah, ya. Le genera ira. A diferencia de la mujer que más tiende a llorar, tiende a estar más triste, el varón está más nervioso, está más agresivo. Entonces, en el caso de la agresión, sí, es como que paciencia ahí. Claro. Está en casa, como es el proveedor y no está... Y no está proveyendo. Claro, y no está proveyendo. Entonces, en ese caso, va a estar como más irritable, sería la palabra, ¿verdad? Entonces, ahí sería el desempleo en ese caso. perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla de consecuencias de la agresión en niños. Consecuencias de la agresión en niños. La agresión puede tener consecuencias graves para el desarrollo del niño. En casos extremos resulta en lesiones o incluso la muerte. También puede afectar su capacidad de aprendizaje y voluntad de ir a la escuela. Destruye la autoestima de los niños y puede imposibilitarles ser unos buenos padres en el futuro. Los niños que padecen violencia son más proclives de adultos a la depresión y al suicidio. Está correcto. Está correcto. Y como decíamos, que se vuelvan también agresores. Claro. Bueno, y tenemos preguntas en redes sociales. Está todo el mundo queriendo saber. Vamos, por favor, con esta primera consulta. A ver. Alberto de Villa Elisa, ¿cómo revertir el comportamiento de un niño que fue víctima de agresión por mucho tiempo? Y repite esa conducta. O sea, ya está grande ese niño. Sí. Bueno, en primer lugar, hacer lo que estábamos diciendo recién. Hacerle notar que esa conducta tiene que ver con un hecho anterior. Un hecho anterior que él no verbalizó. Claro. Entonces, se trabaja esto. Se va a trabajar la autoestima. Se le va a decir que él fue víctima también y que tiene derecho a hacer una nueva vida. Entonces, lo que se va a trabajar va a ser esa nueva habilidad social para que él pueda reinsertarse en la sociedad sin ser un agresor. Perfecto. Otra consulta, por favor. A ver. María Luisa de Cacupé dice, ¿cómo me doy cuenta si estoy alcanzando algún tipo de agresividad sin intención al educar a mi hijo? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que nuestros hijos nos muestran eso. Cuando nosotros nos estamos pasando con ellos, cuando mi actitud ya fue como desajustada, fue del lugar porque se le derramó el café. Le metió tortazo. Imagínate. Sí. Exactamente. O sea, cómo reaccionan ante cosas muy suaves, muy leves, ¿verdad? Que es natural que se le caiga la taza. O sea, que se rompa un plato, que tiren la puerta cuando cierran. Hay cosas que son muy propias de ella, pero esta mamá es como que ya no tolera. Ahí habría que ver qué le está pasando a ella. Claro. ¿Por qué está con tanta agresión hacia cosas que no deberían tener esa? Yo creo que, y tu hijo te dice, ellos siempre te dicen, pero si tiene el café, no más. Pero si fue tal cosa. Si no dice nada, porque ella te tiene un miedo terrible y estás errando el camino. Así mismo. Porque la violencia y la agresión no es el camino. El camino para educar a los hijos es el amor y es el ejemplo. Y el buen ejemplo, evidentemente. Hacemos un corte. Volvemos ya. Estamos en la parte final de nuestro programa con la doctora Yolanda Alderete, psicóloga, hablándonos de todo esto, de niños víctimas de agresión. Y a mí me gustaría, Yolanda, que puedas decir, ¿dónde puede ir la gente? Dijimos que haga la denuncia. Pero ¿dónde puede ir la gente a atenderse a nivel psicológico contigo, por ejemplo? Vos estás en el privado, pero también en la parte pública. Así es. Sí, estoy en el hospital San Pablo, que está en el barrio San Pablo. Y tenemos un equipo bien completo de atención a víctimas. Y obviamente con costo cero, como todos los hospitales de nuestro país. Y en la mayoría de los hospitales, se cuenta con un servicio de psicología, que están, que están, por supuesto, brindando una atención, pero muy buena. Está el hospital de Acosta Ñuc, el pediátrico, tiene un equipo completo de salud mental. El hospital de Barrio Obrero, el hospital de Calle I, el hospital San Pablo, el hospital de Capiatá. Casi todo. Y en el interior, las capitales del interior, cuentan en sus hospitales regionales, con una psicóloga. O sea, se está tratando de brindar asistencia a las víctimas. Hay un programa que está manejado por el Ministerio de Salud, y la asistencia es gratuita. O sea, pueden acercarse y sí, se le brinda una atención integral. Y si no te animás a denunciar todavía, por lo menos acércate a este grupo de, que te pueden ayudar de psicólogos, que están en los lugares donde ya dijo la doctora, para que te den esa fuerza, para luego hacer la denuncia. Pero hay que denunciar, hay que parar con este círculo de violencia. Es así. Doctora, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a vos también. Un placer y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Denuncia si sos víctima de violencia. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!